Puerto Rico es parte de los Estados Unidos con el nombre que significa Richport se encuentra en el mar Caribe Norte, sureste de Miami, Florida. Tiene aproximadamente 3.2 millones de habitantes y su capital y ciudad más poblada es San Juan. El español y el inglés son los idiomas oficiales. Tiene una forma de gobierno republicana inspirada en los Estados Unidos. El turismo es importante para la economía, especialmente después del huracán media en 2017 que detuvo la mayor parte del turismo. Los daños se estén marrón en 100 Billions. Ahora que el turismo esté devuelto a Puerto, el 10% del PIB de Puerto Rico. Puerto Rico es el hogar de muchos lugares maravillosos, como viejo San Juan, el Junque Nacional Reenforestation, San Juan, L Bref, Viete CN, Rincón Y Cabo Rojo Por esta razón todos y bien considerar a Puerto Rico como su próximo destino de vacaciones